Hola que tal, soy Javier Leiva, mi web está en javierleiva.com y hoy en un nuevo tutorial sobre el programa Scrivener os voy a enseñar como se gestiona esta parte, para que sirve esta zona en la parte izquierda de la pantalla es el llamado cuaderno, veis que este es un proyecto nuevo, un proyecto en blanco en el que de entrada se me abre una zona llamada sin título directamente yo me puedo poner a escribir mi nueva novela pero bien, esto sería, si no hago nada aquí, lo que estoy haciendo es escribir la novela todo seguido en un mismo espacio, lo cual es difícil de gestionar a poco que el texto tenga una cierta longitud por lo tanto lo que me permite hacer Scrivener es gestionar la novela, voy a hacerlo más grande en este caso, gestionarla en base a una estructura que yo mismo puedo hacer en un vídeo anterior en el que creábamos un nuevo proyecto os había enseñado que también hay plantillas predeterminadas que me permiten ya tener una estructura creada desde el inicio en este caso os voy a enseñar como se hace para que podáis hacerlo a vuestro gusto bien, lo primero es, como digo, tengo aquí un borrador veis que aquí al escribir a B una vez me ha cambiado las primeras palabras se me han puesto como título de este archivo digo archivo aunque después todo se guarda todo este proyecto se guarda como un proyecto efectivamente como un solo documento, como un solo archivo en el ordenador pero dentro de ese proyecto le llamamos archivo a cada uno de estos elementos por ejemplo, imaginaos que esto lo voy a cambiar y esto va a ser el capítulo 1 entonces voy a escribir aquí todo el contenido del capítulo 1 entonces si tengo el capítulo 1 voy a necesitar un capítulo 2, ¿verdad? lo que hago es, tengo dos opciones una es usar esta opción más y poner capítulo 2 o desde el capítulo 2, en este caso mediante la tecla Enter abro uno nuevo y tengo el capítulo 3 de esta manera puedo usar espacios distintos para los distintos capítulos de hecho yo estoy trabajando en base a capítulos pero podría trabajar en base a escenas por ejemplo y podría tener sub subapartados o incluso tener digamos distintos tipos de materiales en este caso imaginaos que voy a crear un capítulo 4 un 5 y un 6 ahí me olvidé el 6 bien veis que con doble clic simplemente activo cualquier cualquiera de de los dos de los de los archivos fijaos en el icono está en blanco todo excepto el primero en el cual ya hay algo de texto eso me indica si he empezado o no he empezado ahora los cuatro primeros capítulos decido que van a ser una primera parte fijaos que se me ha abierto en la zona derecha un como un corcho en el cual aparecen las fichas de cada uno de los capítulos yo ahora podría venir aquí y escribir un poco pues presento al protagonista y y su problema por ejemplo y lo mismo podría hacer para cualquiera de los otros bien pero ahora lo que voy a hacer es con el con estos cuatro seleccionados voy a con el botón derecho del ratón voy a crear un grupo ahí está y veis se me ha abierto una nueva carpeta entonces le voy a llamar parte uno en la parte uno está capítulo uno dos tres cuatro y ahora aquí podría abrir escena uno escena dos y esto ser un nuevo grupo veis aquí dentro de la parte uno este sería el capítulo cinco por ejemplo con la escena uno escena dos y ahora este para no tener duplicados voy a ponerle seis y siete bien estos dos pueden ser también otro grupo siempre se hace igual y ahí puedo tener la parte dos ahí lo tengo desplegado así que nada siempre lo que marco en la zona izquierda me determina lo que veo en la parte central en este caso como es un grupo una carpeta con documentos dentro me muestra un corcho con los documentos bien entonces ahora siempre puedo ponerme encima de un de uno de los archivos y ver qué opciones tengo veis ahí tengo agregar nuevo texto nueva carpeta nuevo desde plantilla puedo duplicarlo fijaos entonces aquí tengo el mismo texto otra vez pero en un capítulo distinto igual que lo he creado tengo aquí el botón para eliminarlo y se va a papelera de tal manera que podría recuperarlo en cualquier momento si fuera necesario regreso aquí tengo las opciones entonces puedo tengo etiquetas veis estoy hablando de capítulos aquí le puedo seleccionar que esto es un capítulo y por ejemplo en el capítulo 5 tengo escenas y aquí no tengo nada que sea una escena entonces lo que puedo hacer es editar esta lista a mi gusto y añadir uno y decir que esto va a ser escena incluso podría añadir otro para personaje entonces voy a aceptar y esta escena 1 de hecho voy a elegir las dos escena ahí está y se marca con el color que tiene asignada la escena estos son capítulos y voy a decir que son capítulos muy bien estos dos también serían capítulos ahí está estado esto veis aquí tengo otra opción que es estado sin estado podría poner cosas pendientes todavía no está empezado y aquí tengo otro que sí está empezado podría poner primer borrador podría poner otro que fuera por ejemplo un intermedio que fuera un en redacción ahí está y entonces el 1 sería un capítulo que ya está empezado pero que no es todavía un primer borrador terminado sino que está en redacción bien así puedo ir haciendo entonces también puedo decidir que los capítulos van a tener un icono a ver que tengo por aquí por ejemplo veis y las escenas podrían tener otro tipo de icono por ejemplo verde en este caso de tal manera que visualmente si yo sé lo que significa cada uno de estos iconos pues no tengo ni siquiera que leer es decir esto en vez de escena 1 podría ser la escena de pues por ejemplo en la cafetería y yo sé que esto es una escena porque es de este color verde y este primer capítulo podría llamarse pues como era por ejemplo bueno cualquier nombre ¿no? cualquier tontería es válida en este momento bien entonces tengo un capítulo llamado dos hombres y una moneda tengo en el capítulo 5 lógicamente después voy a si hago esto voy a modificar los nombres de todos los capítulos el 5 pues se llamaría pues por ejemplo desayunando y la primera escena es en la cafetería y la segunda escena es pues justamente en otra cafetería o desayunando por la calle después de haber estado en la cafetería bueno sin ninguna importancia el ejemplo concreto bien veis un poco cómo funciona ¿vale? entonces veis que aquí hay otra zona que es investigar y ahí no hay nada la idea la idea es que en escriban la redacción y la documentación están en el mismo en el mismo espacio de tal manera que sea muy sencillo tenerlo todo a mano así que lo que hago en este caso es lo mismo puedo añadir un pues notas sobre capítulo 1 por ejemplo y entonces aquí puedo escribir las notas esto no está destinado a ser publicado en el documento sino que simplemente son notas que me sirven para para gestionar mi trabajo esto me lleva aquí de nuevo veis tengo si pincho en el más crearé un nuevo documento o un nuevo archivo como lo he llamado antes pero si lo dejo apretado tengo la opción nueva carpeta y tengo la opción importar página web entonces aquí puedo añadir una página web ahora mismo voy a poner simplemente por ejemplo y todo lo que estoy haciendo vale pues no se pudo convertir bueno pues ahora necesitaría saber de antemano una que se pudiera convertir a ver que podría hacer bueno ahora estoy abriendo documentos ahí está este podría seguramente no bueno en fin pues ahora seguramente es el momento en el que esto falla bueno voy a cargar me estos y ahí está bueno en cualquier caso la opción existe la he usado y y entonces pues vais a tener que creerme si puede importar una página web se hace desde esta zona y en cualquier caso siempre si tenéis problemas como yo los que yo he tenido siempre se puede ir a la página web en cuestión y copiar el contenido y pegarlo como un como un contenido más del investigar también puedo por supuesto crear una carpeta para ir poniendo la documentación bajo un mismo bajo distintos apartados bueno pues en cuaderno esto es lo que se hace en gran medida después hay otra otro tipo de de contenido entonces voy a por ejemplo voy a hacer una una frase voy a hacer una búsqueda de contenido vez veis y ahora aquí en la búsqueda hablaré de las búsquedas en otra ocasión pero veis tengo guardar búsqueda como recopilación voy a ponerle un texto acepto fijaos y ahora lo que tengo aquí es lo que ya tenía el cuaderno y aquí tengo varias opciones veis y ahí está la de en medio es la que me muestra las recopilaciones tengo el cuaderno tengo el texto vez que lo que hace es en este caso guardar la o sea tener siempre a mano la búsqueda que he hecho para que pueda ejecutarla varias veces a lo largo de mi trabajo si es que lo necesito ahora solo hay una una repetición de vez pero si escribo nuevamente pues voy a voy a tener a ver ahora ahí está el cuaderno voy a tener más resultados si escribo aquí vez y regreso me van a aparecer los dos veis aquí y aquí muy bien pues regreso a mi cuaderno y nada esto es la gestión de de esta zona de izquierda que es la que me sirve para pues hacer un poco una estructura del texto del documento en el que estoy trabajando que es realmente muy útil porque me permite fraccionar un poco todo mi trabajo en pequeños documentos que luego ya veremos que se pueden finalmente exportar sacar de Scrivener ya directamente como un documento completo sin tener que hacer copiar pegar etc pero nada eso ya será en otro vídeo gracias por la atención soy Javier Leiva recordad podéis ver mi página web en JavierLeiva.com hasta la próxima